En estos momentos estamos aquí en la parroquia Casacay, donde el día de ayer suscitó inconvenientes por trabajos propios que ha venido haciendo la empresa eléctrica, colocando lo que es los postes aquí en la parroquia. Y bueno, con un equipo perforador, toparon el tubo de conducción de agua cruda hacia la planta de Huillo de 450 milímetros en PVC y con esto dieron afectación a esta conducción que nos obligó a realizar la paralización de la producción y con ende el desabastecimiento en la ciudad de Pasaje. Habiendo conocido la noticia de esta afectación de la conducción, acudimos nosotros como empresa inmediatamente a verificar y evaluar el daño el día de ayer, después del mediodía, y ya estamos aquí desde temprana hora del día de hoy viernes para ya dar solución y estimamos que la reparación se la culmine hasta horas del mediodía y luego enviaremos la producción de vida y tomará su tiempo hasta que llegue al destino final que es en la ciudad de Pasaje. Este daño directamente afecta a la parroquia Cerritos en su parte alta y también esto suma a la producción que llega para la parroquia Ochoa León y Bolívar. También está de hacerles conocer que tenemos otro inconveniente como lo es en la salida de la planta La Esperanza. Al parecer estos dos problemas se están presentando al mismo tiempo. Estamos también en ver cómo resolver este problema con el cambio de este accesorio que es la válvula de control que nos proporciona el caudal que nos corresponde desde la Mancomunidad de La Esperanza. Bueno, está de más decir a la ciudadanía la comprensión de vida que son casos muy eventuales como el que estamos aquí presentes el día de hoy se nos escapa de nuestras manos esta situación no es que Aguapaz lo ha hecho o falta de mantenimiento o falta de algún tipo de otra actividad respecto a las que periódicamente efectúa la empresa de agua del Cantón Pasaje sino ya son situaciones como ustedes ya la han visto en nuestras redes sociales que mediante la perforación por colocar el tendido eléctrico se originó este malestar. Como le decía, el entendimiento de la ciudadanía en estos momentos cuando estamos trabajando sobre un proyecto integral de agua potable estamos en etapas de prueba y como le dije, lamentablemente coincidieron estos dos inconvenientes el desabastecimiento está siendo por el día de hoy total pero estamos asumiendo la responsabilidad del caso estamos al pie del punto donde tenemos que estar para dar solución inmediata con el fin de otorgar y devolver el servicio a la comunidad pasajeña. ¡Gracias!